hola bienvenidos a todos aquí les voy a mostrar cómo pintar una uvas morada muy fácil de hacer es para principiantes estos son los colores que voy a utilizar una paleta limitada como siempre vamos a trabajar con la pintura acrílica de esa manera vamos a secar un poco más rápido y verán los procesos cómo se hace esta uva morada Gracias por ver el video. En esta parte donde están los tonos más oscuros, ustedes los dejan ya de parte atrás porque así le da profundidad a las uvas. En este caso estamos pintando un ramillete de uvas y nada, aquí les sigo mostrando el proceso. Música 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 En esta parte utilizo un secador de pelo para secar el acrílico ya que la temperatura está muy húmeda y así puedo proceder en secar más rápido el acrílico. Música 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 Música